¡Somos títeres! Alguien me había dicho eso una vez. ¡Somos sólo títeres! ¡Somos el sueño de alguien! ¡Así empezó todo! ¡Somos títeres! 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 Perdí el horizonte. Sin ella me perdí. Mi cordura se extravió. ¡Volo! Náufrago y perdido, voy tras tu aroma. El viento en la cara, la risa en el corazón. Toda mi esperanza se quedó guardada en un adiós. Caminando solo por las cornizas, desde aquel momento en que yo solo te vi. En una cuerda bajo un precipicio estoy sin ti. Yo te vi bailar, yo te vi partir, y me enfrento huellas de tu tiempo junto a mí. Y volví a llorar, y volví a reír, que te dan los besos, los abrazos que no vi. Huellas que persigo por las esquinas, busco las palabras en una vieja canción. La desesperada, empezó a ganar mi corazón. Caminando solo por las cornizas, la promesa intacta de no olvidar nuestro amor. La ciudad en ruinas, es un laberinto y no estás tú. Y te perdí, no me encontré, y una mañana ese dolor se quedó. Y ese dolor que está acá, queriendo morder, mis sueños sin animar. Quien me persigue a morir, siguiendo su luz, no quiero esta soledad. Duele tanta ausencia, anda mi gordura en zigzag, perdiendo una vanidad. Aún está desnuda, encerrada en mi corazón, sin paz. Yo te vi bailar, yo te vi partir, y te invento huellas de tu tiempo junto a mí. Y volví a llorar, y volví a reír, y volví a llorar, y volví a reír. Y volví a llorar, y volví a reír, me quedan los besos, los abrazos que no di. Yo te vi bailar, yo te vi partir, y me invento huellas de tu tiempo junto a mí. Y volví a llorar, y volví a reír, me quedan los besos, los abrazos que no di. Perdí el horizonte. Sin ella me perdí. Me perdí y no supe qué hacer. Y la busqué, ¿eh? Juro que la busqué. Títeres somos. Eso me había dicho mi madre mientras me contaba un cuento en mi niñez. Y como un títere la busqué. Desesperadamente. La busqué entre los cuerpos y los rostros de los desconocidos. ¡La busqué! ¡Juro que la busqué! Te busqué por toda la ciudad, la ciudad, tan sola está sin ti. Solo sé que nada se parece a ti. Solo y sin ti es tan gris el sol de la ciudad. La ciudad, oscura de verdad, ya no estás. La gente no ha visto pasar mi soledad. Corría desde los lados de tus patos en el mar, y en esa inmensidad no estabas tú. Juntiste de perdidos las calles sin final, y tantos laberintos por venir. De ti ya nadie sabe qué fue que te pasó. Cuando se ha perdido la ciudad. ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti lo que vendrá? Te busqué por toda la ciudad, la ciudad, tan sola está sin ti. Solo sé que nada se parece a ti. Solo y sin ti es tan gris el sol de la ciudad. La ciudad, oscura de verdad, ya no estás. La gente no ha visto pasar mi soledad. Corría desde los lados de tus patos en el mar, y en esa inmensidad no estabas tú. Juntiste de perdidos las calles sin final, y tantos laberintos por venir. De ti ya nadie sabe qué fue que te pasó. Cuando se ha perdido la ciudad. ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti? ¿Qué hago yo sin ti lo que vendrá? Todo el tiempo, la misma pregunta desde que te fuiste. Me pregunto solo eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te puedo ver? ¿Dónde te fuiste? Nadie me dice nada, no puedo encontrarte. Pero yo en todo te veo. Sos como un fantasma que aparece en cada uno de los sitios que visito. Eso sos. Eso. Una sombra que se me escapa como arena entre las manos. Y mientras te busco, la ciudad ruge. Los tambores gritan tus ojos llamándote. Llamadas por ti, hay en toda la ciudad. Llamadas por ti, hay en toda, en toda la ciudad. Eso. 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 Los recuerdos se alborotan en mis manos Y repican los momentos que viví El tambor es consejero de mis penas Mis palabras, hago las canto por ti Suenan tambores, gritan las locas Por las calles, tus ojos te buscan Todos mis días, están contigo Y la madera tira son lo que perdí Y que lo olvidé Todos mis cantos, vencerán para ti Son todos para ti ¡Hey! 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 Los recuerdos se alborotan en mis manos Mis cantos, vencerán para ti Son todos para ti Son todos para ti Todos para ti Son todos para ti Mis cantos, vencerán para ti Mis cantos, vencerán para ti Hola Estoy yendo de un lugar a otro De esta ciudad de juguete Gente que ruge como si fuera una ciudad enorme Con la imagen de ella en la mano Me la había dibujado en la mano para no olvidarla Con todas las cartitas que le escribí Y mis bolsillos llenos de esas cartitas Y mi amor Y mientras iba de aquí para allá Me encontré con gente que Que no entendía del amor Hay gente que cree Que puede decidir que deben amar los otros Eso no es entender el amor Eso no es amor Amor es otra cosa ¿Ustedes conocen alguna canción de amor? ¡Sí! Suenan milongones en las calles Tan inadecuados pueden sonar Bailen quién los bailen No son el de mi pasado Son inadecuados No son el de libertad Bailan milongones Por las calles Buscando en colores Poder bailar Bailar con quien quiero Lo inadecuado Eso es bailar Eso es bailar Bailar con quien quiero Lo inadecuado Es no bailar La ciudad despierta Los milongones Son de libertad Como truenos que despiertan Tantas voces que se juntan a cantar Que vos bailes con quien bailes No es problema para nadie El problema es no bailar El problema es no bailar El que baila en la calle No caja Cantando adecuado En mi milongón Y mientras algunos aman Y bailan sus milongones Otros bailan a escondidas Otros bailan a escondidas Ocultando sus amores De los que aman censura A bailar los milongones Por todos los arrabales Que se baile por las calles Que se baile por las calles El milongón inadecuado Que nació por libertad El que baila en la calle No caja Cantando adecuado En mi milongón Y mientras algunos aman Y bailan sus milongones Otros bailan a escondidas Ocultando sus amores De los que aman censura A bailar los milongones Por todos los arrabales Por todos los arrabales Por todos los arrabales Que se baile por las calles El milongón inadecuado El milongón inadecuado Que nació por libertad Ocultando sus amores El milongón en el par En el metro de los milongones El milongón enALL ¡Gracias! 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 ¡Sí, así! ¡Eso! Me vienen unas ganas de bailar Hasta que se me gasten los zapatos Y hay algo que no puedo controlar Bailando así me gozo todo el rato Me vienen unas ganas de bailar La noche está en pañales todavía Recuerdo mi hijita de carnaval De galera y antifal Paso así todos los días Y se arrojan y se arrojan y se arrojan Y esa noche entera Y se arrojan y se arrojan Cuando todo el mundo va anunciando la despedida Y tal baile todo el día Y ha llegado el carnaval ¡Eso! 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 Bailando se me van todas las penas Y cuando escucho el viejo repicar La sangre se alborota por mis venas Me vienen unas ganas de bailar La noche está en pañales todavía Ponerte tú detrás de carnaval El tablado va a estallar Pecándome todo el día Pecándome todo el día Me vienen unas ganas de bailar Hasta que se me gasten los zapatos Y hay algo que no puedo controlar Bailando así me paso todo el rato La gente está en pañales todavía La gente está con ganas de bailar La noche está en pañales todavía La noche está en pañales todavía La noche está en pañales todavía No, 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 no... no paro de buscarla tenía todos los elementos en el cuerpo el agua, el aire la tierra, el fuego por eso necesito verla, estar frente a ella le diría tantas cosas le escribí una carta ¿se la puedo leer? náufrago y perdido voy tras tu aroma el viento en la cara la sombra en el corazón toda mi esperanza quedó guardada en un adiós ella es el viento de la ciudad ella es fuego y me abraza agua que calma y sed mortal tierra esperada y deseada solo en este mundo y cansado de tanto andar vida que desafina es mi vida si no estás algunos dicen que ha de pasar mi ilusión que sabe vuela el tiempo y yo sin saber ¿dónde estás amor mío? yo en ella es el viento de la ciudad ella es fuego y me abraza agua que calma y sed mortal tierra esperada y deseada solo en este mundo y cansado de tanto andar vida que desafina es mi vida si no estás ella es el viento de la ciudad ella es fuego y me abraza agua que calma y sed mortal tierra esperada y deseada ella es el viento de la ciudad de la ciudad ella es el viento y me abraza agua que calma y sed mortal tierra esperada y deseada y deseada agua que calma y sed mortal tierra esperada la vida desafina por eso todos salimos a buscar algo algo que nos acomode andamos como bichitos buscando algo que nos acomode desacomodados y desafinados así andamos buscando por la vida yo la busco a ella y usted la gente sale a buscar la vida para vivir un canto para bailar un sueño para dormir feliz caricias para la piel canciones que ella olvidó camines para el amor cantones para su corazón no encuentran no encuentran que nunca busca se busca para encontrar soñar despierto no sueño abrir los ojos tampoco el mirar no encuentran que nunca busca se busca para encontrar soñar en verdad no sueño abrir los ojos tampoco el mirar cajones para explicar el beso que nunca dio cajones para guardar las cartas cerradas que no leyó silencio para escuchar el grito que no gritó silencio para el amor por aroma ferrero en el corazón no encuentra que nunca busca se busca para encontrar soñar despierto no es sueño abrir bien los ojos tampoco es mirar no encuentra que nunca busca se busca para encontrar para encontrar que nunca busca se busca para encontrar y la gente busca encontrar cartitas bajo la almohada y la gente busca buscar buscar una sonrisa nada más ese tono blanco y negro de la escuela con el primer amor la gente sale a buscar canciones que ella olvidó puritas para el amor canciones para su corazón canciones para escuchar caricias para la piel canciones para el amor canciones para su corazón la gente sale a buscar canciones para su corazón canciones para su corazón eso canciones para gozar canciones para su corazón Yo encontré la canción, yo encontré la canción. Si pudiera parar todo, parar el mundo, parar el tiempo, si pudiera parar los relojes, si pudiera parar todo. Ahora sí, arriba. Paren los relojes, que se me truva de barrio, espíritus candomberos, los que me quieran acompañar. Es el son del parche, es de la rica pobreza, callejera su nobleza, porque esa sangre, sangre real. Viajate al infinito, el el que mueve mi cuerpo, dejar el dolor mapeo, bailar candombe me da valor. Es el son del parche, es de la rica pobreza, espíritus candomberos, que me acompañan, se va el dolor. Bailar, bailar, los boquitos que salen de las escuelas. Bailar, bailar, las espinas retinas de la vereda. Bailar, bailar, solo bailo y el mundo que se detiene, ya no hay nadie que me frene. Yo solo quiero bailar, bailar candombe, mueve tu cuerpo, bailar candombe, baila sin parar. Bailar candombe, bailar candombe, bailar candombe, baila sin parar. Viajate al inicio, es el que mueve mi cuerpo, dejar el dolor mapeo, bailar candombe me da valor. Es el son del parche, es de la rica pobreza, espíritus candomberos, que me acompañan, se va el dolor. Bailar candombe, mueve tu cuerpo, bailar candombe, baila sin parar. Bailar candombe, mueve tu cuerpo, bailar candombe, baila sin parar. Bailar candombe, mueve tu cuerpo, bailar candombe, bailar candombe, bailar candombe, baila sin parar. Bailar candombe, 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 bailar candom ¡Gracias! 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 Ya le dije que la estoy buscando, ¿verdad? A ella. La perdí. Dicen que todo en la vida se reduce a hablar de amor, muerte y poder. Eros y tánatos luchando por ver quién puede más. Yo soy un herido de esa pelea. Herido de muerte en plena vida. Yo sabía que estábamos desprestados. Pero perderla ella me lo confirmó. Ahora tengo que dejarla ir. No quise hacerlo, pero si no lo hago no voy a poder vivir. Tengo que soltar. Tengo que aprender a soltar para poder vivir. Tengo que aprender a soltar para poder vivir. Hoy. Hoy. Estoy pensando en vos. Y estoy pensando en vos. Y estoy pensando en vos. Y estoy pensando en vos. A tu presencia dado, a tu recuerdo inmortal Que mi vida atravesó como un muro de algodón Mi cuerpo quedó perdido estoy, perdido sin voz Cientos de siglos después Hoy, que estoy pensando en mí Soledad, vengan de mi lado al fin Estoy pensando en vos Llorar No encuentro resultado Y la memoria que está confundiéndome tal vez Observando a los demás Perdido también Sentido, sí, sentido al revés Vivo y doñando vivir Y abrirá el soltar Que el tiempo se lleve todo el tiempo a marcar Volverá a vivir sabiendo Que lo que perdimos no se olvidará Que lo que perdimos no se olvidará Soledad, dejarte de mi lado Oh, estoy pensando en vos Llorar No encuentro resultado Y la memoria que está confundiéndome tal vez Y la memoria que está confundiéndome tal vez Y la memoria que está confundiéndome tal vez Volverá a vivir sabiendo Que lo que vivimos no se olvidará Que lo que vivimos no se olvidará Que lo que vivimos no se olvidará Es fácil decir soltar Es fácil decir adiós Lo difícil es hacer Aceptarlo Es vivir con eso en el cuerpo Vos te vas Yo me voy Viajar, irse Perderse Todo es pura duda Lo único seguro Es este adiós Cuando la noche se cierra Brilla una constelación Brilla una constelación Guía mis pasos perdidos Una canción En este adiós Aquí me quedo en silencio Aquí me quedo en silencio Aquí me quedo con vos Aquí me quedo en silencio Por tu adiós Por tu adiós Por el adiós Tantos momentos Se nos escapará Entre las manos Y no volverá Voy a pensarte Y no te olvidaré Un viaje más Comenzaré Y en la vez de los caminos Que se abren por delante Sé que ya nos vamos a encontrar Y te buscaré Y te buscaré una noche Para darte mi voz Te daré mi calor Y canciones nacerán Canciones nacerán Por el amor ¡Eso! Suena que en los cielos Vale la ciudad Suena que en la tierra Tornad de tapón El carnaval Sueñó jugar Huesas de luz Que otra vivió Sueño original Que me hizo nacer El carnaval es este viaje De los hombres Dando todo por tu amor Y volverás a tronar A sentir carnaval Tierra y cielo Serán Un tablado inmortal Que mi vida Por vos Repicó el corazón Tu alegría Será Mi tronar de tambor Y volverás a tronar A sentir carnaval Tierra y cielo Serán Un tablado inmortal Que mi vida Por vos En este sueño fugaz Volverás a tronar A sentir carnaval A sentir carnaval Tierra y cielo Serán Un tablado inmortal Que mi vida Por vos Repicó el corazón Tu alegría Será Mi tronar de tambor Y volverás a tronar A sentir carnaval Cielo y tierra Cielo y tierra Serán Un tablado inmortal Que mi vida Por vos En este sueño fugaz Volverás a tronar A sentir carnaval Cielo y tierra A sentir carnaval Zona Cielo y tierra Cielo y tierra Serán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!